El encargado de despacho de la Administración de Panteones de Celaya, Jesús Manuel Tenería, aseguró que a diferencia del año pasado, en 2015 sí contaron con recursos económicos para el mantenimiento de los panteones. Dicho recurso asciende a los 260 mil pesos que serán empleados para la adquisición de materiales de construcción, para la rehabilitación de sanitarios, espacios comunes y labores de limpieza, acciones que ya se encuentran al 95% del proceso. Actualmente, el Panteón Municipal Norte de Celaya se encuentra en pleno mantenimiento. Manuel Tenería aseguró que dicha rehabilitación de espacios comunes estarán concluidos previos a las festividades por el Día de Muertos. Durante el mes de noviembre, el recinto espera la visita de 190 mil personas aproximadamente. Sin embargo, aún no se realizan las requisiciones necesarias para el apoyo municipal en cuestión de seguridad, limpieza y salud. Solicitudes que en voz del encargado de Panteones de Celaya se encuentran en tiempo de ser resueltas para garantizar que la visita ocurra sin contratiempos. Serán las siguientes instancias que serán involucradas para las festividades. Y estaremos solicitando vía oficio apoyo con fiscalización, con transporte y vialidad, policía municipal, cruz roja, protección civil, aseo público, alumbrado público, parques y jardines y por parte de servicios municipales. Para concluir, el encargado de Panteones Municipales de Celaya pidió la colaboración de los visitantes para mantener limpias en estado óptimo las modificaciones que se están realizando en el Panteón Norte. Además, que garanticen la seguridad de sus familiares, principalmente los niños, para evitar extravíos. Imágenes de Marina Plaza, Karen Cárdenas, Vía Noticias.